El rey de los monstruos, no podía ser otro que Godzilla, un ser ya conocido en este canal. Lo hemos enfrentado a varios rivales y de momento está imbatido. Pero hay muchos más rivales a los que se puede medir. Este no será un vídeo de Epic vs Normal, sino que creo que Godzilla se merece un vídeo más personal en este canal. Así que después de haber visto el nuevo tráiler de lo que nos espera en 2019, vamos a analizarlo un poco y así descubrir qué nuevos Epic vs podremos ver. ¿Será alguno capaz de derrotar a Godzilla? ¿Estarán a la altura? En 2014, se inició esta nueva fase, o saga, en la que vimos a Godzilla salvar a la Tierra de dos seres que sin duda iban a acabar con la especie humana. Eran los denominados mutos, pero al final, después de una intensa pelea, Godzilla acabó con ellos, demostrando su enorme poder. Acaba bastante cansado, pero al final vemos que se retira a las profundidades a descansar, hasta que una nueva amenaza intente destruir el equilibrio. En el tráiler de Godzilla, el rey de los monstruos, vemos como la actriz que interpreta a Eleven está en un edificio viendo la llegada de uno de los kaijin. Como no, lo siguiente que vemos es a la gente de Monarch, ya bien conocidos después de varias películas. Pero bueno, para quien no lo sepa, son una organización encargada de investigar organismos terrestres masivos no identificados. Por encima, lo que dicen es que la raza humana somos una infección y que los verdaderos soberanos son los titanes. Aunque bueno, se refieren a los kaijus. Otra cosa que vemos es al Dr. Saito, explorando antiguas ruinas, en las que aparecen las imágenes de Godzilla, entre otros. Parece ser que son una antigua civilización que adoraba a Godzilla, y por lo visto intentan dar con él. En la página web de Monarch, se pueden ver las localizaciones donde han descubierto a estos seres gigantes. Después, también podemos ver una escena increíble, en la que aparece Mothra despertando, aunque no parece agresivo. Eso puede indicar que ya sepan cómo comunicarse con los kaijin. En el tráiler, podemos ver que hay una especie de organización. Podemos suponer que los malos de la película, que serán los culpables de despertar a King Ghidorah. Posteriormente, liberan a Roland, lo cual ya deja a varios kaijus enormes y poderosos libres. Por lo que parece, este es liberado a posta, supuestamente para que se enfrente a King Ghidorah. Y al final, parece que consiguen comunicarse con Godzilla, ya que será su única salvación. Es un tráiler muy interesante, en el que nos muestran partes de escenas que sin duda nos mantendrán boqueabiertos. En los próximos tráilers, podremos salir de alguna duda que nos plantee este primer avance. Una cosa que podemos tener clara, es que para 2019, tendremos en la gran pantalla varios Epic Versus. El combate contra King Ghidorah será algo épico sin duda, y contra Rodan. No sabemos cómo serán las batallas. Todos contra King Ghidorah, o Godzilla se bastará para acabar con todos el solo. ¿Habrá algún cameo de Kong? En los créditos, quizás, ya que Godzilla se mostró al final de la película de Kong, La Isla Calavera. El enfrentamiento entre Godzilla y Kong es algo tan épico como común, ya que han tenido muchos a lo largo de la historia. Pero con la tecnología que disponemos hoy, promete ser el combate más épico visto. Saldremos de dudas en 2019, con Godzilla, el rey de los monstruos. No olvides suscribirte y activar la campana, para no perderte ningún Epic Versus. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.